Yo he perdido casi 10 kilos en 6 meses, 6 de los cuales en los primeros 3 meses. Sigo en el camino para llegar a la meta que me había propuesto y para terminar de integrar en mi vida todos estos aprendizajes sobre la alimentación y sobre mi relación con la comida. Quiero destacar que este camino que sigo haciendo lo hago ahora con más energía, sin molestias digestivas y con niveles de colesterol normal adecuados. Quiero agradecer yo a Susana y a su equipo y también a los compañeros y compañeras del programa ya que destaco como pilares fundamentales de este programa no solo la claridad de los materiales y el acompañamiento constante sino también la posibilidad de compartir el proceso con otras personas que están persiguiendo los mismos objetivos que tú. Muchas gracias.